Y ahora quiero cerrar con un ejemplo de fair play dado por un futbolista paraguayo en la Liga de Colombia, Roberto El Búfalo Ovelar, ex jugador de Cerro Porteño ya por inicios de la década del 2000 en nuestro país, estaba jugando su equipo, el Junior de Barranquilla, ante el conjunto de Uni Autónoma. Minuto 4 ya estaba ganando la visita 1 a 0 y sancionó penal a favor de Junior de Barranquilla el árbitro del partido. Pero aquí la hidalguía del delantero paraguayo que fue y le avisó al árbitro que no había sido el defensor, sino él mismo en plena función de ataque, quien desvió el balón con la mano. Aquí vemos ya cuando le avisa y todos los futbolistas del equipo rival que lo felicitaban ya al delantero paraguayo por esta muestra de fair play. Esto es un hecho insólito. Y para más, probablemente sea insólito, pero sabes que es lo más destacado al final, que cayó 2 a 0 el Junior de Barranquilla en carácter de local, por lo cual fue bastante agridulce en el momento. Lo felicitaron, pero después más de un hincha en redes sociales se preguntaba y si hubiéramos aprovechado esto por lo menos para rescatar un empate. Pero por lo menos tiene la conciencia tranquila que es lo más importante para ellos. Exactamente, el Bufo Lovelar, exerroporteño ya por el 2001-2002 en Barrio Obrero, disputando ahora un nuevo partido en la Liga Colombiana y dejando un ejemplo de fair play, cosa que cada vez se ve menos en las canchas del fútbol profesional. Excelente Santi, muchísimas gracias por este recuento.